A todos los académicos, investigadores, también estudiantes y personas interesadas en conocer las tendencias y prácticas que están transformando la educación en el mundo, a participar en el III Congreso Internacional SPIUJAT, Tecnología Innovadora, Perspectivas de la Inteligencia Artificial y las Herramientas Digitales. También a participar en el IV Congreso Nacional SPIUJAT, Educadores del Siglo XXI, Integrando Culturas, Transformando Sociedades. Y también al XXII Encuentro de Mujeres Universitarias, Redefiniendo el Liderazgo Femenino, que va a celebrarse el 7 de marzo de 2024 bajo la modalidad virtual. La convocatoria ya se encuentra lista y la puede consultar en el portal oficial del SPIUJAT.